Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tercera favorita, Vuelve a mí. Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes, las cuales no te puedes perder por nada del mundo. Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de Vuelve a mí será el cómo nuestro querido Braulio perderá la vida en un terrible accidente. Así es, como acabas de escuchar, Braulio perderá la vida en un terrible accidente, el cual tú no te puedes perder para ver el poco a poco la caída de Braulio Cepeda. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día, si el vídeo fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo vídeo. Hasta pronto. Gracias.